hey amigos youtube acá tengo un nuevo video para el canal y como ven estamos en escape de la bestia ehm sin mi hermano porque si me da más ganas de jugar puentes pero como no había nadie ahí decidí venir a escape de la bestia porque acá se venía una cantidad de gente y empezamos ah no veo nada ya no recorramos, correo, correo, no se para que me corto la velocidad pero me corto la velocidad que bonito no 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 es que el otro de la gente que se mete ya cagamos vaya cagado por qué porque si nosotros cagamos no, el viene a la bestia, el viene a la bestia y nos mata y bueno así es como fucking no muero en el equipo de bestia pues yo ahi esta si no muero es por suerte bueno creo que ahora es el chance de jugar y apurado en serio eso para que hago resalucido me cago en top me cago en top me cago en top gracias a dios a ver si me puedo alejar pues ni bien me cago una buena cantidad jo pensaba que voy a llegar a estar con la verdad uso checkpoint la deusencia point para progresar un poco más oye los mosquitos en serio bueno llegamos yo pensaba que era el único que me estaba poniendo aquí para que no hay más gente 1,2,3,4,5,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,9,1,2,3,4,7,7,8,9,1,2,3,4,7,9,8,9,10,8,9,1,2,4,7,9,1,2,7,9,2,7,8,9,1,2,7,4,7,9,1,2,7,1,2,7,9,3,7,7,9,9,1,2,7,1,2,7,9,1,2,7,1,2,7,1,3,9,1,2,7,1,2,7,1,2,7,1,2,7,1,2,7,2,1,7,2,7,1,2, Me cago en el teclado, cuatro mil años, vamos por acá Se equipamos y subamos al final Acabo de recibir este equipamiento, ahi, eso es lo que pasa Me gustó eso de ese comando que es para que con la larga clic derecho no se abre el cofre Pero que es la herramienta que tiene adentro, viste, como me equipado Me gustó eso de ese comando para diseñar Y también para mapas de aventuras, para salir Uy, que me gustan acá Acabo Me salió perfecto Si yo no me equivoco, todo esto está hecho con filtro de Mercedes Todo esto es muy desecho con Mercedes Porque no creo que se pongan en la línea bloques por bloques cada vez Porque si no se cansaría No lo veo Ya sé que no tengo que opinar sobre esto, pero Yo digo, todos los filtros Lo han hecho por una serie Esta es la bestia, no Esta es la bestia Y bueno Nos vemos en la siguiente partida Y... Ahí nos vemos Vamos Iniciamos en 3, 2, 1 Ya cortan el... Acabo en todo Iniciamos Vamos por acá Eh... No sé cómo asistirme delante del lado Y Facundo... ¿Esto me ha caído? Ay no... Mmm... 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 ¿Cómo fue así tan...? A ver si concentrame un poco, Facundo... Concentrame un poco Me cago en todo Ay dios... Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Roenki Y vos... Alessi Mierda Bueno, vamos a comenzar Entre 2 zonas ya Dale, dale, dale Comienzo Comienzo en esta partida de perdido Y no voy a volver a perder otra vez Uy dios Que suertudo Uy voy primero Mierda Se me pudo la suerte Uy voy primero Uy... Estamos comenzando Bueno, es que ya me adelantó No me cago en esto ¿Por qué me daño en la y media? Me cago en todo Ahí está Hacemos el checkpoint rápido 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 Eh... Me te diría Facundo ¿Por qué ese checkpoint se produce en lugares más... ...buenos? Bueno... Lo uso porque la bestia Eh... Viene siempre delante de nosotros Por miedo a que me atrape Venga a un residuo No... Eh... No sé cómo puede fallar que salga Mira... Igual sea el que me echa mujer a muerte Bueno... ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo puede decir que soy mujer? Es... Un skin... De macho Macho pichu peludo ¿Usted quién piensa? Mira... Ya... Bueno... Este seguramente... Era un amorfo Sigamos... 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 Vamos... Eh... Quizá semana que viene... Va no... Quizá mañana juegue a... Puentes... Si hay que llegar a tener tiempo... O no... Ay Dios... Eh... No sé cómo le voy a poner el título porque no tengo ningún... Me... Yo paso por acá... Pero no me de... Ah no... Si... Me disparo... No sé si... Uy... Sí... Seguro... No le digo que... No me dejaba antes porque... Me volvié a telecomportar en el mismo lugar... Pero parece que... He descubierto un punto ciego... Oh... Uno descubrió un punto ciego... Vale... Vayamos... Por la... Gloria... Tranquila... Aquí está en frente de nosotros... Yo sé que... La mayoría vienen de los poderes por acá... Así es... Luego vamos a trapar así de sorpresa... No se vean... El sitio que viene para acá... Un lepisma... Me cago en todo... Toma lepisma... No... Me cago en lo lepisma... Me cago en lo lepisma... Cuatro mil... No... No... Me cago en lo lepisma... Me cago en todo... No... Me mata el lepisma... Me mata... ¿Cómo te puedo matar un lepisma? Bueno... No... No puedo... No... Aquí está esto... Y bueno... Atacar a esto... Este escape de la bestia... No sé cómo le voy a llamar el título... Y... Bueno... Espero que les haya gustado... Un pequeño like... Ayuda... O si no le voy a enseñar... Hacia tu casa... Bu... Bu... Bueno... Espero que les haya gustado... Me despido acá... Con mi amigo... Do... Doctor... Y bueno... Nos vemos hasta la siguiente partida... Un saludo a todos... Y hasta la otra... Chau... 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 Chau...